¿Cuándo quieras? Oriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder estar acá presentando el show del 28 de septiembre en Vorterix. Súper emocionada y ansiosa. ¿Y qué no tenés preparados para el show? Tengo varias cosas. Obviamente va a ser diferente al que hicimos en mayo. También fue en Vorterix. Nada, tenemos planeados otras canciones, otros invitados. Siento que ahora que tengo un poco más de tiempo para planificar todo con más tranquilidad y calma, como que, nada, estoy disfrutando más de todo el proceso. ¿Son sorpresas los invitados y las canciones o nos podés adelantar un poquito? Sí, son sorpresas. Lo único que te puedo adelantar es que son... Los de la última vez fueron Axel y Benjamadeo, que quizás tienen otro público de otras edades y eso, y los de ahora están más cercanos al mismo público que yo llevo. Como más pop. Sí, no sé si pop. Más teen. Más millennial, tal vez. Sí, sí, puede ser. Y estás disfrutando, nos decías que estás disfrutando más del proceso de preparación. Porque en la anterior estabas como más nerviosa o...? Estaba mucho más nerviosa, estaba con demasiadas otras cosas también para hacer. Entonces como que tenía mucha presión de que tenía que salir todo perfecto y de que no había tiempo y nunca había tiempo y siempre estábamos al límite de todo, pero bueno, ahora como estoy liberada y me estoy enfocando solamente en esto, es como está buenísimo ese proceso y poder disfrutarlo de esta manera. Y Ori, ¿fuiste telonera de Coldplay, de Ariana Grande, de Dua Lipa? ¿Cómo fue la experiencia y qué es diferente de tener tu propio show en la que sos la headliner vos? Hay un abismo de diferencia porque cuando vas a telonear a alguien, lo que más miedo me daba a mí era que, nada, ese público no pagó una entrada para verme a mí, entonces no sabés cómo te van a recibir. O sea, están en todo su derecho de que no les gustes y de que les gustes. Entonces era como una presión de decir, ok, quiero que la pase bien esta gente, quiero que vinieran a ver a un artista increíble y que se lleven una buena experiencia conmigo también. Y lo diferente de mi show es que sí, la gente va para verte a vos, entonces me siento como un poco más arropada y cuidada en ese sentido, de decir como, ok, estoy en un lugar seguro, como que estoy en casa, por así decirlo. Bueno, buenísimo. Entonces, este 28 en Vorterix. Exactamente, los invito a todos a que pasen un lindo rato, nos vamos a divertir mucho. Bueno, muchas gracias, Daria. Gracias.